El objetivo de la plantilla El objetivo de la plantilla Lo que está en el mundo del fútbol y vinculado al Real Madrid Era Exactamente fue Para decirlo textualmente Comento yo Dije yo O sea que es imposible Que Mbappé llegue al Real Madrid este verano Y la respuesta fue Nadie ha dicho que sea imposible Textual La conversación esta Nadie ha dicho que sea imposible Y os lo conté ¿Vale? Si quiero apuntarme aquí Que yo aquí voy a dar aquí lecciones No voy a dar ni fechas No, no, no No Con lo cual Nadie ha dicho que sea imposible Lo planteé ayer ¿Es difícil? Sin duda ¿Que el Madrid no irá al PSG a ponerle 200 kilos? También Pero que hay una posibilidad De que el PSG y Mbappé Lleguen a un acuerdo para rescindir su contrato Y en ese caso El Madrid estaría ahí Para hacerse con Mbappé este verano ¿Que lo más fácil es que Mbappé se quede en el PSG? Claro Por supuesto Que puede pasar algo de aquí al 1 de septiembre Difícil Y mi pregunta ¿Es imposible? La respuesta es Nadie ha dicho que imposible Pues esta es la realidad Y os lo quería contar Y a que os contamos Todo lo que sabemos Y cómo va evolucionando las cosas ¿No? A veces un día aparece una cosa Y al día siguiente la contraria En ocasiones